Oh, maldició, maldició Cómo se hacen las siete estrellas Ni un juego Got them, got them, got them Ella soy igual de grafitero mismo Ey Sabe con la Gucci pa' pintar, ma Pa' que quede guapo en Instagram, ma Las juretas me ven y se ponen a hablar Me la suda pieza, me voy a marcar Encollado Villalba es así, ey Me la suda toda la poli, ey Super, 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 superglob, oh Reza un padre nuestro, superglob, oh Cuando tiro esto, cuando tiro esto Sales pa' la calle, siempre lo demuestro Un tanguito aquí, superglob por ahí Pues vine en Madrid, me la suda el resto Superglob, digiclob, peto, digiclob, peto Salgo con la Gucci pa' pintar, ma Pa' que quede guapo en Instagram, ma Puretas me ven y se ponen a hablar Me la suda pieza, me voy a carcar Soy Pablo, fumo like a boss Tú solo eres una puta pendiente de mí ¿Dónde está tu estilo? Este lo hice yo Un tango y se forroces con un par de pies Y gracias a Dios por el vacilón La familia sana y por este drip Solamente tengo que preocuparme de mí Tu también y solamente preocuparte de mí Jajaja Chiquipiu 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 Superglob Superglob ¡Gracias!